Fue un partido muy difícil, empezamos muy bien, el equipo empezó teniendo la pelota, poco a poco el rival se fue echando encima, pero el equipo después se reivindicó y fueron saliendo las cosas y ya se salió de esa cancha con el triunfo, que es lo importante porque suma confianza, aunque sea la copa, pero suma confianza en los jugadores y eso obligamos a los que están ahorita en el cuadro titular a que sigan ejerciendo bien su trabajo. En lo personal una buena actuación. Sí, gracias a Dios, tengo que aprovechar las oportunidades que me den, sea donde sea, y para buscar estar en el primer equipo, y gracias a Dios se me dieron las cosas, pero como te digo fue un gran trabajo colectivo. A pesar de la victoria, hubo errores en la defensa, ¿cómo están trabajando? Sí, son las situaciones que seguimos teniendo, que no nos podemos permitir, por la situación en la que estamos, pero yo creo que el equipo va por buen camino y lo importante es que se está sumando en las dos ligas, tanto en la liga como en la copa, que es lo importante, como digo, para agarrar confianza y para el equipo, nos ayuda mucho para lo que nos estamos jugando, que es el de eso. Con este tiempo ya se habla diferente de Gallos, ¿no? Se ha escuchado en los diferentes medios, incluso nacionales, que Gallos también gana en el torneo de copa, ya les están viendo otra cara. Sí, sí es lo que intentamos, que la gente otra vez vuelva a confiar en nosotros, que vea que sabemos que estamos comprometidos, que sabemos lo que estamos jugando y que sigan apoyándonos, que el equipo tenga un procedimiento que se va a salvar, que es el primer objetivo que tenemos, y qué bueno que se empiecen a escuchar cosas buenas porque es la intención de nosotros y del trabajo que se está haciendo en la semana. ¿Cuál es tu meta ahora, digo, después de esas buenas actuaciones y habiendo sido titular con el equipo en alguna ocasión en el torneo pasado, ahora qué buscas con él? Volver, volver a esa titularidad. Sé que está fuerte la competencia, hay muchos jugadores, está grande el plantel, pero esa es mi meta a corto plazo, volver a la titularidad, volver a ganar la confianza del entrenador. Y yo trabajé al 100% para cuando me necesite estar dispuesto. Con estos dos buenos planteles, digo, el de Copa como el de Liga Gallos Blancos, ¿se asegura casi su salvación o de qué depende? ¿Tú cómo ves esta situación? Pues muy pronto para hablar ya de eso, pero vamos por buen camino, el equipo está metido, todos estamos parando para el mismo lugar. Y eso es lo bueno, que hay una competencia sana y que hay mucha calidad y todos queremos jugar, todos queremos estar ahí en ese once inicial. Y eso es lo bueno, para que ninguno, no tenemos chance de que ellos se relajen y nosotros dejar de apretarnos. Gracias. Gracias. Gracias.